Bous Interesport copatrocina los deportes. El Ourense se impuso en el torneo de las fiestas de Balouta, un cuadrangular en el que participaban además el Lali, el Rodeiro y el equipo local. Después de vencer en semifinales al Rodeiro por 2-0 y al Lali en la final por 1-0. El técnico del conjunto urensano Francisco Romero se tomó el torneo con partidos de sólo 45 minutos, con una manera de continuar con la preparación de un grupo que comenzó muy tarde la pretemporada. Romero dispuso en el partido de semifinales ante el Rodeiro un equipo compuesto mayoritariamente por jugadores del filial. Formó con Berto en la portería Suso, Sioane, Gonzalo y Ricardo en la defensa. Ricardo, Vilachá, Cristiano y Toni en la medular y Jaime y Unai en ataque. Toni en el minuto 37 y Álex en el 44 anotaron los goles de la victoria. Romero pudo seguir las evoluciones de Ricardo y Cristiano, dos jugadores portugueses que están a prueba. En la otra semifinal se enfrentaron el Lali y el Balouta en un partido que concluyó con el triunfo del primero por un contundente 3-0. En la final ante el Lali, Francisco Romero alineó un equipo con mayoría de jugadores de la primera plantilla. Formó con Berto, Josu, Oli, Portela, Adrián, Antonio, San Ginés, Da Costa, Martín, Moisés y Arenas. Antonio en el minuto 20 anotó el gol que le daría el triunfo en el cuadrangular a los sobrensanos. Martín pudo aumentar distancias para los de Romero pero su gol fue anulado.